Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, peregrinos, camiñantes, vamos hacia ti. Sentaremos contigo, en tu morada santa, comeremos su alma, tu sangre nos invitará. Sentaremos contigo, en tu morada santa, comeremos su carne, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, peregrinos, camiñantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, sentarnos de nuevo a la mesa con el Señor, que ha preparado para todos este banquete de amor y de unidad, en el que Él mismo se entrega por nosotros, amándonos hasta el final. No traemos, sino nuestros corazones, es lo único y lo mejor que podemos ofrecerle en este día. Nuestras alegrías y tristezas, nuestras luchas y esperanzas, pero sobre todo nuestro deseo de seguir sintiendo su presencia en medio de nosotros. Nos unimos en esta celebración eucarística a toda la iglesia, pero también a los hombres y mujeres de buena voluntad, que son sensibles a la verdad, a la bondad, a la generosidad. Como lo decía hermosamente el Papa Francisco ayer, en ese momento de oración que ha marcado la historia de los últimos días, todos estamos en la misma barca, todos estamos remando hacia la misma dirección, todos estamos haciendo la misma lucha llenos de fe, la fe que vence el miedo. Los invito entonces para que nos dispongamos a celebrar dignamente la Eucaristía, pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué hemos pecado contra Él? Muéstranos, Señor, tu misericordia. Míralos, tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Oremos. Que tu amor y tu misericordia dirijan nuestros corazones, Señor, ya que sin tu ayuda no podremos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del profeta Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí, me explicó lo que hacían. Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí platicaban. Talemos el árbol en su losanía, arranquémosle de la tierra vital. Que su nombre no se pronuncie más, pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, pruebas las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa, Señor Dios mío. Palabra de Dios. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin miedo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según tu justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya a tu inocente. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, Dios amenaza cada día. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Dichoso el que convida e indachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo de la gente que habían estado escuchando los discursos de Jesús, unos decían, este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, es que de Galilea va a venir el Mesías. No dice la escritura que vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David. Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie así. Los fariseos les replicaron, ¿También ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entienden de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos meses tuve la oportunidad de conversar con un joven que se había convertido del catolicismo al judaísmo. Y en medio de un diálogo constructivo le preguntaba, ¿Por qué para ellos, como pueblo judío, es imposible aceptar el mesianismo de Jesús? Y entre todos los argumentos que él me daba, había uno que es el mismo que aparece hoy en el texto del Evangelio de Juan. No podemos aceptar a Jesús como Mesías porque la manera como él entiende su mesianismo no se adecua a la expectativa que nosotros tenemos desde la Sagrada Escritura. Jesús no ha encajado en lo que nosotros esperamos y aguardamos como Mesías. Y es que definitivamente para sus contemporáneos, sobre todo para quienes detentaban el poder religioso, económico y político, el que Jesús venga de Galilea parece un hecho absurdo para poder afirmar su mesianismo. No puede venir Jesús como Mesías de una tierra abandonada y desolada, de una tierra de gente pobre y marginada. No puede venir Jesús como Mesías de una tierra de bandoleros, de indeseables, de personas que eran mal vistas por los habitantes del centro, es decir, de Jerusalén. Por eso aplicándole el rigor de las Escrituras, Jesús es descartado como Mesías y por eso comienza esta feroz persecución. Pero a mí precisamente en el detalle de que Jesús sea Galileo, de que proceda de esta tierra periférica, de esta tierra de pobres y revoltosos, me da una gran lección en este día y quiero que la miremos desde dos perspectivas. La primera que aprendamos a entender que nuestro Dios, el Dios revelado en la carne de Jesús de Nazaret, es un Dios insólito que rompe esquemas, que va más allá de las expectativas humanas, que no se mete a la fuerza en los moldes de pensamiento y de conducta de los hombres. Nuestro Dios no ha venido a satisfacer expectativas, ha venido a desbordarlas con su amor. Por eso se ha hecho presente de una manera inesperada. Pero precisamente en este aparecer de Dios, en Jesús, el Galileo, es que nosotros hemos entendido la libertad absoluta de Dios, que no puede ser manipulado por nuestros esquemas, sino que va más allá de lo que pudiéramos esperar y aguardar. Pero también se me ocurre que pensemos juntos, hermanos y hermanas, en las nuevas Galileas donde Dios está presente hoy, de donde viene Dios a nuestro encuentro, allí donde nunca hubiéramos ni siquiera pensado, imaginado, sospechado que Dios estaría. Para los de la época no puede venir el Mesías de Galilea, para nosotros no puede estar Dios, sino en los templos atiborrados de gente celebrando el culto, o en las grandes obras que manifiestan la generosidad y la solidaridad de personas altruistas. En cambio nosotros vemos las nuevas Galileas, y les voy a anunciar algunas. Dios viene en los médicos, no siempre reconocidos y ponderados, que están doblando sus turnos y arriesgando sus vidas. Dios viene en las enfermeras y los enfermeros, que de manera anónima y con sueldos de miseria, están hoy entregándolo todo en un hospital. Dios viene y lo veía en estos días en los que barren las calles, despobladas y desiertas. No se pueden ir a sus casas a confinarse como todos y les toca seguir trabajando. Dios llega en los campesinos, que con sus manos encallecidas y llenas de tierra, están llevando nuestra comida a las casas para que nosotros descansemos y nos cuidemos. Dios está llegando en los gobernantes que luchan por tomar las decisiones más sabias, aunque se equivoquen a veces porque son seres humanos. Dios está llegando, y alabo la tarea de este canal, en todos los que en los medios de comunicación no están con sus familias para que podamos estar informados y llegue la celebración a sus casas. Dios llega en tantas personas que arriesgan su salud porque no pudieron parar de trabajar. Dios llega en las Galileas de los pobres, de las familias que están pensando cómo pagar el arriendo, cómo comprar la comida, cómo pagar sus deudas, los venteros ambulantes, por ejemplo, las personas del trabajo informal. Y así pudiera yo hacer una lista interminable de las Galileas de donde Dios nos viene hoy. Definitivamente Dios ha roto todas las posibilidades humanas, todas las expectativas, todos los esquemas, todas las estructuras, y nosotros somos invitados a hacer este reconocimiento de la presencia de un Dios que está aquí con nosotros. Y por eso termino con un poema que quienes oramos la liturgia de las horas lo conocemos y que se los quiero compartir al final que dice Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea Si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue desperto Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde Decide si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja Donde un hombre trabaja y un corazón le responde Así sea Señor me tiene santa tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha oh Señor mi oración Que te ofrezco oh Señor Jesús Tú que ve y hazme dos y más Como tú quieras Sómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oré hermanos y hermanas para que esta Eucaristía le agrade a Dios Padre todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor con bondad nuestras ofrendas Y somete nuestra voluntad a tu santa voluntad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Te damos gracias Señor Dios nuestro y Padre misericordioso Te bendecimos y te glorificamos porque nos has llamado a la vida Tú nunca nos dejas solos Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo Con mano poderosa y brazo extendido A través de un irmenso desierto Hoy acompañas a tu iglesia peregrina Dándole la fuerza de tu espíritu Para que a través de este mundo Lleguemos al gozo perfecto de tu reino Por eso lleno de admiración y agradecimiento Cantamos tu gloria diciendo Santo, 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 dicen los gerufines Santo, 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 es nuestro rey ya ve Santo, 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 es el que nos retime Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso Padre te suplicamos que santifiques por tu espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo Tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacede esto en conmemoración mía Aclamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas Por eso Padre de bondades celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo quien se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalécenos con este mismo espíritu A todos los que hemos sido invitados a tu mesa Para que todos nosotros pueblo de Dios Con nuestros pastores El Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Seamos uno en la fe y en el amor Acuérdate también Padre De quienes han muerto Recibelos con amor en tu casa Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recibenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu amor En comunión con la Virgen María Nuestra Señora de la Candelaria San José su Esposo Y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Prestando las palabras del salmista Le decimos al Padre Dios A ti Señor me acojo Que no desfallezca nuestra fe Y nuestra confianza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Nos damos un abrazo en casa Así sea sin expresiones afectivas Pero sintiendo desde el corazón A los nuestros Estamos tomando un poco De distancia física Pero estamos conectados Desde el amor y desde la fe Por eso el gesto de la paz Lo hemos suspendido Pero recibimos en nuestros corazones La paz del Señor Cordero de Dios Que sabes perdonar Todos los pecados de la humanidad Que quedan en mí de todos los demás Cordero de Dios Danos a todos más En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dechoso los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Nos unimos espiritualmente A todos los hermanos y hermanas En la fe que celebramos Como una sola familia La Eucaristía Nos unimos sobre todo A Jesucristo Que ha venido a nuestro encuentro Con la fuerza de su palabra Con este misterio De su entrega por nosotros Con su Pascua Que nos lleva a la plenitud de la vida Aprovechemos para que personalmente Y en silencio Contemplemos este misterio Perdón por aquel bendimo Por aquella lágrima que hice brillar Perdón por aquellos ojos Que al buscar los míos No quise mirar Señor no le di mi mano Se encontraba solo y tan lejos de ti Perdón por no dar cariño Por buscarlo solo y tan lejos de ti Perdón por no dar cariño Señor porque soy así Estoy como ciego y no sé comprender Estoy como ciego y no sé comprender Tú eres mi esperanza Dame tu mirada y que te sepa ver Señor Dame tu esperanza Dame tu mirada y que te sepa ver Señor Señor Por ver soy así Estoy como ciego y no sé comprender Señor Tú eres mi esperanza Dame tu mirada y que te sepa ver Señor Tú eres mi esperanza Dame tu mirada y que te sepa ver Oremos Que tus santos misterios nos purifiquen Señor Y por tu acción Nos ayuden para que nuestros corazones Sean agradables a tus ojos Por Jesucristo nuestro Señor Que bueno que volvamos una y otra vez A las palabras hermosas Que el Señor nos regalaba en los labios Del Papa Francisco A que podamos mantener la fe En medio de la tormenta A que podamos descubrir al Señor Que viene allí con nosotros Aún dormido pero con una presencia fuerte Que nos regala la paz y la calma Es el momento para estar unidos Para que la fe sea más fuerte que el miedo El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Es verdad Que tu nombre No lo digo Desde niño Pero ahora Yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Oh, Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Amén Que mi amor Amén Que no termine